Estrenas película en el Festival de Cine Español de Nueva York. ¿Tiene algún significado especial para ti estrenar en esta ciudad? Sí, sobre todo porque nunca había estado en Estados Unidos. Y por fuerza yo creo que toda nuestra generación hemos crecido viendo cine norteamericano. Y me estaba acordando hoy de Jordi Barnett, el dibujante de cómics, que hacía los cómics de torpedo, que a mí me encantaban. Y toda la acción de torpedo transcurría en Nueva York. Yo me contaba que nunca había estado aquí. Pero que en cambio podía dibujar Nueva York de memoria, porque lo había visto en tantas fotografías, en tantas películas, en tantos cómics. Y hemos crecido así, hemos crecido marcados por Nueva York. Este festival cumple 20 años. ¿Crees que en los últimos 20 años el cine español ha cambiado mucho? Sí, el cine español ha cambiado mucho y todo ha cambiado mucho. Esta mañana comentaba que yo creo que los últimos 20 años han servido para ampliar el campo de batalla del cine español. Prácticamente no hay género, no hay forma, no hay estilo en el que no se hagan películas. Es una cosa que empezaron... No, no empezaron, desarrollaron mucho la generación de Ubizu, Alex de la Iglesia, Santiago Segura con la Comedia y Julio Medem. Y 20 años después, todo lo que entonces parecía que estaban abriendo cosas, ahora están muy normalizadas. Ya ninguno tenemos la sensación de estar abriendo camino, porque ya son caminos que están abiertos por otra gente y nosotros podemos intentar ir un poco más lejos en ese mismo camino. ¿Crees que el cine... Quizás lo que últimamente me doy más cuenta es de cómo recordamos muy poco el cine español del año 70, del año 60, ¿no? Me doy cuenta de que mis alumnos, por ejemplo, conocen muy mal el cine de Gonzalo Suárez, o el de Guterres de Alagón, o el de Camus, o el de las ficciones de Patino, por ejemplo, ¿no? Quizás lo que nos falta un poco es... Lo único que nos falta es la tradición, ¿no? No empezar todas las películas desde cero, sino recordar un poco lo que se ha hecho antes en el cine español también. En este festival compartes cartel, entre comillas, con Berlanga, al que se manajea aquí. ¿Crees que los grandes del cine español son suficientemente conocidos fuera de nuestras fronteras? No solo fuera de nuestras fronteras, las que los grandes del cine español no se conocen ni dentro, ¿no? Estoy pensando en Edgar Neville, por ejemplo, que es un cineasta que muy poca gente recuerda. Ahora se acaba de reivindicar la Torre de los que te jorobados, pero tiene películas maravillosas, ¿no? Y Neville es un cineasta que casi nunca salió por televisión, los jóvenes no saben quién es, ¿no? Berlanga quizás ha corrido mejor suerte. Evidentemente Berlanga y los guiones de Azcona son maravillosos, ¿no? Y estos sí que han dejado huella. Y hay cineastas actuales que siguen en su camino, ¿no? ¿Qué importancia tiene para un director joven estar en un festival? Pues en el caso de películas pequeñas como las mías, casi todas. Un porcentaje altísimo del público que ven las películas, las ven festivales o otro tipo de eventos, no son las salas comerciales. Entonces, de algún modo, no voy a decir que es mi hábitat natural, porque el hábitat natural es cualquier lugar donde se pueden presentar las películas, ¿no? Pero sí que me doy cuenta que la mayor parte de la gente que las ve y donde puedo comunicarme con los espectadores es en festivales como este. Entonces, gracias a su existencia, ¿no? Si no, sería muy complicado. Gracias. Gracias.